No se puede amar Si el pasado es un agua y no puede soñar No se puede callar A un agua que desea despertar El amor no engaña Es necesario comprender Que el dolor de esta vida hace crecer No se puede detener A un agua que desea renacer No se puede callar Una historia que está por empezar El amor no engaña El amor no engaña Oh, oh, oh El amor no engaña Oh, oh, oh El amor no engaña No, 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 no No, no, no No, no, no El amor no engaña No, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo engañan no, lo engañan no